Bienvenidos al Legado Friki. A ver, nos estáis viendo de forma distinta porque esto es una especie de experimento en mucho sentido porque nosotros es que somos como Alan Grant, es que esto de abrir camino de ver cómo se graba en directo, de cómo se graba y cómo se sube, para nosotros es un problema. Es un problema y aquí estamos intentando solucionarlo. Nada, y como estábamos diciendo que íbamos a intentar subir más vídeos más a menudo y hacer cositas nuevas, vamos a hacer por primera vez una primera reacción a un tráiler. Claro, todo el mundo está hablando del tráiler del episodio 9 de la Guerra de la Galaxia y, bueno, de Star Wars, ahora de Star Wars. Y queremos, pues, verlo. Yo creo que por primera vez vamos a reaccionar a un tráiler sin haber visto nada y vamos a ver qué pasa. Sí, además hay que decir que nosotros siempre hemos dicho, somos de la escuela de decir, los tráiler me gusta verlos en el cine, cuando voy a ver otra peli que me los planten y verlo en pantalla grande. Vamos a romper las normas, vamos a ver la experiencia. Oye, si esto no supone un inconveniente aquí adelante, pues no haremos muchos más, pero es que estamos fritos por verlo. Así que nada, ahora en este vídeo veremos a ver qué nos parece. Vamos ya. Bueno, vamos allá. Hemos decidido ponerlo sustitulado para que veáis lo que van diciendo por si nosotros hablamos entre medias. Ahí vemos a Rey y quedando un sarto. Tomás, el personaje más querido de la saga después de Jar Jarvis. Ha cambiado un montón. El chihuacá siempre he querido. Son unos pedazos de imágenes. Ponte la máscara. Ponte el casco, Kylo Ren. Bueno, ahí no suponemos quién va a ir ahora luego. Buah. Alguna escena totalmente cogida de la saga clásica. Están tirando mucho del escenario, ¿eh? Vaya. Me quedé vistiendo un skywalker. Bueno, esto es brutal. ¡Oh, Lando! Lando con Chiwi. ¿Ves? Que esta sorpresa no me gusta ver en el cine. Sí, pero es que luego vemos el mismo trailer en el cine puesto. Bueno, hay un pedazo de spoiler que lo flipa. Aunque se veía venir. Bueno, es que no sé de qué será esa voz. No sé si será de otra vez de Mark Hamill, de... Bueno. Es que, a ver, claro, los trailers estos son trampas porque cualquier trailer de Star Wars es épico y nada más que ves cuatro referencias, la saga clásica, la música, los planetas que salen en los escenarios, es que te vienes arriba. Y mira que con esta yo tampoco tengo muchas ganas, pero claro, ver el trailer te emociona. A ver, somos de la parte que no nos gustó el episodio 8, el episodio 7, pues más o menos lo sobrellevamos. Y claro, le tenemos mucho miedo, le tenemos la esperanza de que J. Abran está ahí detrás de las cámaras. Vemos mucha epicidad, vemos mucho homenaje a la saga que nos gusta, pero claro, venimos de una película que no nos ha gustado nada. Yo tengo cierta esperanza porque por lo menos ya no pueden volver a contarte la misma historia otra vez, la historia tiene que avanzar, ya hemos llegado también a un punto más emotivo en los personajes, entonces creo que por lo menos, aunque me guste o no me guste, pero por lo menos avanza la historia. Es que con Star Wars tengo la sensación de que siempre me están contando lo mismo con otras caras, pero lo mismo una y otra vez. Bueno, bueno, no sabemos al final lo que nos encontraremos, supuestamente ya el trailer final, no sé, oye, lo mismo traen otro más dentro de un tiempo, pero la verdad que, oye, nos ha gustado bastante, pero vamos a ir con mucha cautela al cine porque que la primera no tenga mucha gracia, que la segunda no te guste nada, la tercera ya vamos a ir con pie de plomo. Pero bueno, da confianza, el trailer da confianza y la verdad que nos ha gustado mucho. Nada, no sé yo qué os habrá parecido a ustedes, no sé si soy de que no queréis ver el trailer, no sé qué os ha parecido nuestra reacción porque seguramente hemos estado mucho tiempo mirando la pantalla y ya está, pero es que esto es la reacción, más que la reacción es la opinión. No sé si la próxima vez haremos el trailer y luego opinaremos, ni pondremos el trailer y opinaremos del trailer porque ahora vamos a ver cómo ha quedado todo, cómo lo vamos a editar y a ver qué sale. Bueno, pues nada más. Ahora sí que más que nunca podemos decir... Que la Fuerza Flicky os acompaña. Adiós. 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 Adiós.